José Antonio González Amaya aseguró que durante su gestión en Hacienda mantendrá las políticas que garanticen la fortaleza de las finanzas públicas. México, Colombia y Estados Unidos acuerdan intercambiar información sobre investigación criminal. La inflación se ubicó en 6.63% a Tazanol en noviembre pasado, informó el Inegi. En el mundo, un juez argentino pidió el desafuero y detención preventiva de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en los deportes, la exalterista mexicana Damaris Aguirre recibió la medalla de bronce por su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008.